Hola a todos aquí Tori22080 Continuamos con Warhammer 40.000 Kyle2team Vamos a jugar Con el veterano de la guardia Como se ha estado usando hasta ahora Hoy vamos a hacer la misión de incursión En el complejo de teleportación Acordemos que en el capítulo anterior Estuvimos haciendo el ataque a Lancar de la asignadora Vamos a ver que tal nos sale este capítulo de hoy Vale, tengo por aquí veterano de la guardia Estoy con otro pesado Os habéis trasladado a las entrañas del complejo de teleportación del crucero Los sensores indican que la zona lleva un buen tiempo infestada de tiraninos Pues me he equivocado Me he equivocado y no he cogido ningún potenciador Ya, pago Pero bueno, no pasa nada Estamos en una zona Llena de tiranidos Esta vez me parece que no vamos a luchar contra orcos Y estos se atacan a lo bestia Vamos a ver si aguantamos bien y conseguimos Recuperar lo que no hemos pillado Bueno, pues entonces ya se me bogea Juego 4-3 ¿No queréis venir o qué? Copia la torreta Oh! Vamos aguantando, aguantando Tengo dos de salud por si acaso Mierda, esto va a ser poca Venga Buscamos uno Y tengo un ataque especial Vamos a reservarlo por si acaso Ya verás, ya verás Y está a oscuras Aquí voy a girar el mapa Bien Bien Bueno, abre la torreta Y ya verás Baja Juego Ya verás Los orcos deben de haber guardado contra los tiraninos y sellado esta zona, encontrad una salida. Los orcos deben de haber guardado contra los tiraninos. Los orcos deben de haber guardado contra los tiraninos. Los orcos deben de haber guardado contra los tiraninos. ¡Gracias! La he cagado, va a ser vida ¡Gracias! El suministro eléctrico ha fallado. Defended la posición. Preparaos para el ataque tiradino. Vamos a quedarnos aquí. ¡Gracias! ¡Oh, man! ¡Gracias! 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 ¡Venga, que vienen más! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a aguantar los disparos! Queda un poquito de este fuego cuádruple. De aquí ya cuando la liamos, tengo que aguantar un poco el disparo de este rápido. Vale, vale, vale. De aquí ya me voy a poner por aquí. De aquí ya voy a poner por aquí. De aquí ya voy a poner por aquí. Vale, yo creo que bien. Veo cómo van botando los cuerpos. Vale. ¿Por el emperador? ¿Por el emperador? ¿Qué es eso? ¡Oh, que me está raro! 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 ¡Moder bicho! ¡Oh, que me está raro! ¡Oh, que me está raro! Me dejo ese verde por si ajo. ¿Eso es un Tans de Orco? Este portador contiene cargas de combate Orca. Sospechamos que el crucero se prepara para una invasión. Cuanto más material destruyamos, menos usarán contra el mundo Forja. Vale, no he mirado lo que hay por aquí. Vale, no he mirado lo que hay por aquí. No creo que haya nada, ¿no? Sí, esto, mira. Esto era lo que no había hecho. ¡No! Se me va la perula. Eh... Hmm... Vale, muerto. ¡Ah, sí! ¡Dejamos así! ¡Vamos a hacer muchas más pupitas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Vale, todo normal por aquí. No hay ningún modo para correr. Vale, esto me lo llevo. Mira, es un ejemplo de una cosita de estas, ya va bien. Tenemos el ataque especial cargado. Tenemos el ataque especial cargado. Solo unos explosivos podrían detener estos vehículos. Vale, busca cargas explosivas. En la zona. Vale. Oh, oh, oh. Un ... Um Uh... ¡Ah, no! Vale Esto te tira uno por aquí Que esto no sirvió de nada Bueno, busca cargas exclusivas Necesito curarme pero ya Por delante o por detrás Fuera Bien Vamos a hacer algo Me están matando mucho en este capítulo por el emperador A ver si el emperador me lo permite Vale, vamos allá Ahí vamos Este teleportador contiene cargas de combate orca Sospechamos que el crucero se prepara para una invasión Cuanto más material destruyamos, menos usarán contra el mundo Forja Esto es verdad, vamos a destruir todo Fuego rápido Solo unos explosivos podrían detener estos vehículos Buscad explosivos en la zona Restablecimiento de salud Juego cuádruple Granadas de fragmentación Estoy jodido eh Estoy muy jodido Restablecimiento de salud Fuego parcial Tiene la dimensión Bien No Tiene la dimensión Gracias por ver el video. ¡Hala! ¡Cómate la! ¡Fuera! ¡Fuego rápido! Vale, lo malo es que esto peta. Están petando los vehículos de aquí al lado. ¡Fuego rápido! ¡Fuego rápido! ¡Fuego rápido! Vale. Colocad las cargas en los carros y volved al nexo central. Vale, vamos con el fuego triple. No veo nada, pero... ¡Mira! ¡Fuego rápido! ¡Fuego rápido! ¡Fuego rápido! Vale, entonces me pirro de aquí, ¿no? Mmm... Reestablecimiento de salud. Vale, esto se está curando solo. Bueno, buchitos... Bueno, buchitos... Vale... 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 ¡Vamos! Vale... Vale... Con lo bien que iba, mira que estoy muriendo veces, eh. Vale. Vale, aquí hay que ir atrás, adelante, atrás, adelante, si no es muy difícil. Se ha llegado a través de esta puerta, creo. Me dejé... Reestablecimiento de salud. Está aquí. Ah, se puede correr un poquito, aunque sea un poquito. Ojo, que feo solo el alien sexto, ¿sabes? Ahí, 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 ahí. Adiós. Me tengo que curar, pero ya. Vamos a ver. Buah, ya verás. Seguid buscando la célula de energía del montacargas. Necesito curarme. Me voy a dejar el x3 este. Reestablecimiento de salud. Pues creo que lo voy a necesitar. No sé, no me lo he pasado, pero lo noto, ¿sabes? Lo que ha sido muy bueno el dejarme el culo este, pero... No voy a poder. ¿Qué? Pero... LOL Mantened la distancia Atacad a distancia para ralentizarlo Vale, este mata directamente, y de que me sirve el dispararle, si no le hago nada, ¿sabes? Ahí se aparecen minas, ¿no? Lo que está al lado. Bueno, ya creo que se como se hace, pero va a costar, voy a morir 5 o 6 veces por lo menos. Vale, tengo que dar al LT para correr, había entendido a RT, y tendré que disparar bien. Verá, ahí me dejó algo. ¿Verdad? ¿Verdad? Deja un montón de puntos por ahí. No temáis al mal, ni a la muerte. Guay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sirvo al emperador. Un inconveniente menor. Seguid buscando la célula de energía. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No, no, no. Proceda con cuargento. No caigres hacia arriba por la cajiba de la área. ¿Dónde hay que ir? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Cuidado de no caerse. Que antes lo te iba, antes me caeré, pero... Joder bicho, mirá como bola. Vale. Vale. Vamos a recoger esto porque estoy un poco tocado. Hostia, me he caído. Sabía que me iba a caer por algún sitio. Yo lo sabía. Pero es que se viene suelo. Un inconveniente menor. Seguid buscando la célula de energía. Buah, llora. Oh, cabrón. No. Proceed with caution. Don't fall down to the lower floor of the chamber. No. 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 ¡Vamos, vuelvo! ¡Vamos corriendo, anda! ¡Vamoooos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Vale! Bueno, vamos a... Me había dejado en Apuro por ahí. Creo. Creo que me había dejado en Apura. Aquí estamos. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, le ha quedado... ¡Oh! Le ha pegado, por favor. Vamos a coger uno de estos. Cosa que me he dejado ahí con el Carnifex este gigante. ¿Qué? No, 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 no. Otra vez de vuelta no. Vamos. Bueno, me lo he cepillado ahí con el disparo ese ahí a saco. Esto da miedo, ¿eh? Esto da miedo. Esto da miedo, ¿eh? Esto da miedo, ¿eh? Fuera. ¿Otra vez? Más paciencia. Bueno, vámonos aquí. Tendremos que ir con cuidado, porque no quiero repetirlo, madre mía. Volved al nexo de teleportación y ojo con las plataformas inestables. No, 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 no. Hostia, me caí, me caí, me caí, me caí. Colocad cargas en las cadenas de anclaje y ponéos a una distancia segura antes de detonarlas. Nada, coja de esto y nos vamos. Espera, anda. Es que no es fácil. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Lo, 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 que me voy. Yo creo que más vale ir un poquito lento aquí. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Los minas esporas! El celular de energía debe de estar en esta zona. ¡Buscadla! Estoy disparando porque ya están llegando. Tengo algo que va a apurarme por aquí. No, 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 no... No hay nada, vale. Vamos con lo justo. El suelo de este pasillo está destruido. Usad la plataforma de transporte. Minas esporas. Atentos. No hay nada, vale. Necesito curarme pero ya Habes localizado la célula de energía, activad la grúa para colocar la célula en el transporte. Esto lo cojo, hay alguien que va viniendo para mi. Devolved la célula al nexo de teleportación. Muerte a los alienígenas. Proteged la célula de energía. Si se sobrecarga, la misión fracasará. Vale, por aquí hay un bicho que no sé quién es porque no. 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 Sí, lo tendremos developer. ¿El? Vale. Muy bien. ¿"? Creo que le hacen daño a mi disparo también. Insertad la célula de energía y accionad el interruptor. Va a ser muy bien y esto como lo hago? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El scudo de energía. Pero muere hichdo. Ahí estamos. Bien hecho. El tirano de enjambre ha caído. Avanzad hasta el montacargas y subid a la cubierta de mando. El caudillo os espera. Bueno, lo hemos conseguido pasar. Ha costado. Ha muerto un montón de veces. Pero no ha sido una mala puntuación. 947.000. Y creo que hemos conseguido 8 de los 10 objetos. No ha estado mal. Ha muerto un montón de veces. Pero no ha estado nada mal. Hemos conseguido realizar la misión. Hemos desbloqueado lanzamisiles. Véterano de guardia. Cuchillas, relámpago. Rifle de fusión tecnomarine. Daño a distancia más 15. Movimiento especial. Estos ya son potenciadores. Muy bien. Para el siguiente capítulo tenemos final en la cubierta de mando. Creo que este será el final del juego. No estoy seguro. Hemos hecho este ahora. Inclusión en complejo de teleportación. El siguiente será enfrentarse al rudo caudillo sediento de sangre. El mayor y más poderoso de los orcos de esta tribu. Esto tiene que ser un combate épico. Lo suyo. Sí. Es un juego corto. Con pocos actos. Pero esto es para jugarlo con amigos. Y aparte de que hay otros personajes. Está el guardador del bibliotecario, el veterano de guardia o el tecnomarine para jugar. O sea que te incita a seguir jugando. Y a superar tus puntuaciones. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Inclusión en el complejo de teleportación. Un placer estar con todos vosotros aquí. Tori2280. Por el emperador.